Hola brujitos, ¿cómo están? Yo soy Rarity Lua... No te burles de tu pobre madre. Hola brujitos, ¿cómo están? Yo soy Rarity Lua y como dice el título del video de hoy les voy a hacer un lookbook. Brujil, witchy o como gusten llamarlo, que es más o menos como me he visto yo normalmente. O sea, casi todos los días, bueno no casi todos los días, porque casi todos los días ando paneros a parir, a dejar a mi hija de escuela y todo lo demás. Pero cuando me arreglo, más o menos así me he visto. Es muy adecuado, así como para el otoño, lo único que no es este outfit que traigo ahorita puesto. Y le podemos agregar una chamarrita, un saco o algo así, entonces mis pelos desacomodados. Y se vuelve para la ocasión. Entonces, yo los dejo con el video y vamos a empezar. El primer outfit es como que muy inspirado en el estilo bojo, no sé, se me da esa vibra con el sombrero y el pantalón tan ancho. Es más que nada como para de día, como para salir a pasear al bosque, captar todas las vibras del otoño y ser una bruja feliz y contenta. El pantalón es súper cómodo, con todo y que es delgadito, bueno se ve delgadito, es bastante calientito, cubre bastante. Entonces para otoño o invierno está genial. Lo compré en las chacharas, ya saben, ¿no? Como siempre a 10 pesitos y me encanta sobre todo porque me quedó muy bien a pesar de ser talla chica. Entonces lo amo, siento que es un look muy fácil de llevar y mucho, mucho, muy bonito. El segundo outfit me recuerda mucho a Sabrina, la bruja adolescente, no sé, yo amaba esa serie y siento que es como que muy el estilo que ella llevaba, es como para una bruja joven o no tan joven, pero que sea libre, sencilla, no con muchos accesorios, muy cargada ni nada y me fascina. Esa playera de tigre, bueno esa blusa de tigre, me la compré junto con el pantalón anterior, igual en 10 pesos y la amo. Es súper cómoda, súper calientita, insisto que todo es muy de acuerdo al otoño invierno. El tercer outfit es una copia casi exacta de cómo me vestía yo en mis años de preparatoria, por ahí del 2001-2002 y lo amaba. De hecho, la blusa es exactamente de esa época, tiene más de 15 años conmigo, entonces, ¡ay, la amo! Y siempre andaba yo así con esa blusa, una falda de tubito y mis súper mega bototas y yo me sentía con toda la vibra brujil, me sentía toda una brujita y siempre me gustó. Se me hace un atuendo tanto de día como de noche, o sea, yo me lo llevaba para la escuela y también lo usé para una boda y no me importaba, yo lo amaba y así estaba todo el tiempo. El último outfit es mi favorito por encima de todos. Me siento como diva metalera, así como María Brink, así mero me siento. De hecho, estaba escuchando In This Moment, ¡en ese momento! Los leggings, a pesar de ser como de vinil, son bastante cómodos y me encantan y esos gotines son la cosa más maravillosa del mundo, casi los acabo de comprar y son la cosa más cómoda que puede haber. Me siento como una bruja así, como que bien buda, bien no sé qué, pero me encanta. Y claro, con mi labial es súper divito, lo amo, lo amo, me encanta. Bueno brujitos, eso fue todo para el video de hoy, espero les haya gustado. Les digo, estos outfits a mí me encantan, como siempre ya saben que la mayoría de las cosas las chachareo en el tianguis. Les hablé un poquito de ello dentro del video, pero bueno, ya saben que no es necesario tener ropa cara para vestirse como uno quiere, simplemente es tener las ganas y todo fluye. Y sobre todo, tener un poquito de imaginación. Bueno, yo los quiero muchísimo, si les gustó el video denle like, si no les gustó denle dislike total. Para eso está ese botoncito, si son nuevos en este canal, yo no sé por qué no se han suscrito. Si, todo el mes voy a estar subiendo videos, un video diario. Esto me está costando trabajo, pero por ustedes lo voy a hacer, por mi amor a ustedes y por mi amor al Halloween. Bueno brujitos, yo los dejo y nos vemos mañana con un nuevo video. Bye.